El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, atravesó Jesús en sábado un sembrado, los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Le replicó, ¿no ha leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino sólo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Que las leyes, las normas, los preceptos, tienen un sentido. No es la ley por la ley. Las leyes que encontramos en la palabra de Dios tienen un sentido. Dios no es un ser arbitrario. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se tenía el precepto de guardar el sábado. Los judíos tenían como día sagrado el sábado. ¿Y por qué? Esto tiene su sentido. El sábado era el día en que los judíos tenían que descansar para recordar a ese Dios creador y liberador. Si nosotros leemos el Génesis, ahí se habla de la creación. Se nos dice que Dios descansó. Luego de crear, con ese lenguaje simbólico, se nos habla del descanso de Dios. Y los judíos, el día sábado, contemplaban a ese Dios creador, pero también liberador. Hoy en la primera lectura, en este pasaje del Éxodo, se nos habla de los preparativos, de la Pascua, ya el pueblo está a punto de salir de Egipto. Si un judío guardaba el sábado, descansaba el sábado, era para relacionarse mejor con Dios. Descansar en ese Dios creador y liberador. Hoy en el Evangelio nos encontramos con un caso de moral. Jesús y sus discípulos están recorriendo un campo. Los discípulos tienen hambre. Y comen espigas. Los fariseos ven y critican. Y le dicen a Jesús, ¿cómo es posible? Es el día sábado, está prohibido hacer eso. Han quebrantado el sábado, pecado. ¿Y qué hace Jesús? ¿Jesús le da razón a los fariseos? ¿Qué me dicen ustedes? No. Jesús defiende a sus discípulos. ¿Y por qué? Porque Jesús viene a traer el sentido más profundo de la ley. No es la ley por la ley. El sentido más profundo de las leyes, las normas y los preceptos que hay en la Biblia, están en el bien de la persona humana. Si los discípulos tienen hambre, tienen que comer. Primero es la persona humana. En el Evangelio de hoy, Jesús se presenta como el supremo legislador. Él es más que el templo, él es más que el sábado. Y Jesús viene a traer la plenitud de la ley. Y la plenitud de la ley está en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Por eso, las leyes, las normas, los preceptos, están para que amemos más a Dios y al prójimo. Hay un principio de la moral católica, que es el siguiente. Caritas, suprema lex. La caridad es la suprema ley. Y todas las leyes se orientan a la caridad. Y si no se orientan a la caridad, andas mal. Y es bueno aclarar aquí, para no caer en una visión errada de la ley, que la caridad empieza por el amor a Dios. Cuando hablamos de caridad, hermanos, tenemos que partir de una relación correcta con Dios. Por eso es importante explicar siempre el sentido de las normas que hay en la iglesia. Por ejemplo, unas personas, varón o mujer que conviven, y no están casadas por la iglesia, y tienen trato marital, pueden comulgar. ¿Qué me dicen ustedes? No, no pueden comulgar. Hay que explicarles con caridad que deben regularizar su situación. La caridad lleva a decir la verdad. El varón y la mujer que quieren estar juntos necesitan de la bendición de Dios, del sacramento del matrimonio, que los hace una sola carne. Dios bendice al varón y a la mujer a través del sacramento del matrimonio, para que sea una sola carne, no solamente en la cuestión sexual, en toda la vida. Por eso hay que decir con claridad, para recibir la comunión, hay que estar en gracia de Dios. queridos hermanos, queridos hermanos, tenemos que profundizar siempre en las leyes, en las normas, en los preceptos que hay en la iglesia. Repito, no es la ley por la ley, hay que explicar el sentido de la ley. Otro ejemplo, y con esto termino. Para recibir la comunión, está claro, clarísimo, que debemos estar en gracia de Dios. Si estás en pecado mortal, tienes que confesarte. No puedes comulgar en pecado mortal. Y eso no lo puede cambiar ningún papa, ningún obispo, ningún sacerdote. Eso está en la palabra de Dios. Pero también hay una norma sobre la comunión, el ayuno eucarístico. Pero, les hago la pregunta, yo voy a dar la comunión a un enfermito, que no puede venir a la iglesia. Dice el ayuno eucarístico que una hora antes de la comunión no hay que comer ni beber nada, salvo agua y medicinas. Yo llego a la casa del enfermito, el enfermito está desayunando, está tomando su caldito de ahí, y yo le doy a la casa del enfermito. Acaba de desayunar, llego, y los familiares me dicen, padrecito, hace diez minutos que ha terminado de desayunar. Pregunto, ¿le doy o no le doy la comunión? Sí le doy. Por supuesto que tengo que darle, porque está enfermo. ¿Se dan cuenta que cada precepto, cada norma, cada ley tiene su sentido? Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, a nuestra Madre, que nos ayude a descubrir siempre el sentido de todas las leyes que hay en la iglesia, sabiendo que todas tienen un solo objetivo, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo con el amor de Dios. Que así sea. En el Antiguo Testamento se pedía guardar el sábado, pero no es la ley por la ley. El judío tenía que descansar el sábado para contactarse mejor con Dios, con ese Dios creador y liberador. y el judío el sábado tenía que pensar en que Dios lo ha creado todo y que Dios los ha liberado de Egipto. Nuestro Señor Jesucristo no viene a cambiar la ley, sino a llevarla a su plenitud. Sabemos que desde Jesús ya no guardamos el sábado, guardamos el domingo, que es el día del Señor. Padrecito, quiero confesarme de que el domingo no iba a misa. ¿Y por qué no iba a misa? Porque tenía que cuidar a mi enfermito. No tienes por qué confesarte. Tenías que cuidar a tu enfermo. ¿Lo vas a dejar solo? Ahí no hay pecado. Padrecito, no iba a misa porque no me dio la gana. Me fui a la playa. ¿Ahí hay pecado o no hay pecado? Ahí sí hay pecado. Por eso es importante encontrar el sentido a la ley. No es la ley por la ley. Todas las leyes que hay en la iglesia están para que ames más a Dios y al prójimo. Caritas, suprema lex. La caridad es la suprema ley. Y la caridad es amor a Dios, en primer lugar Dios, y luego el prójimo. Pidámosle hoy a la Virgen Santísima que nos ayude a descubrir siempre el sentido de las leyes, las normas, los preceptos que vivimos en la iglesia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, ser la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros, Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.